Jesús les habló de nuevo en parábolas diciendo El reino de los cielos es como un rey que preparó el banquete de bodas de su hijo envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a la boda pero no quisieron venir y envió a más siervos les dijo, decid a los invitados que preparé mi banquete a mis toros y animales cebados he sacrificado y todo está listo venid al banquete pero no hicieron caso y se fueron uno a su campo y otro a su negocio los restantes se llevaron a los siervos los maltrataron y los mataron el rey encolerizó envió a sus tropas dio muerte a aquellos homicidas y quemó su ciudad y dice a sus siervos el banquete de bodas está listo pero los invitados no eran gente digna id a cruces de caminos invitada al banquete a cuantos encontréis los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron a malos y buenos y la sala de bodas se llenó de comensales entró el rey y al ver a los comensales notó que había un hombre que no tenía traje de boda amigo le dice cómo has entrado sin traje de boda él se quedó callado el rey dijo a los sirvientes atadle de pies y manos y echadle fuera de aquí a las tinieblas ahí va a ser el llanto y rechinar de dientes porque muchos son llamados y pocos los escogidos palabra del señor mis queridos hermanos en el evangelio el señor jesús nos presenta el reino de los cielos como un banquete de bodas dios invita a la humanidad en jesucristo al banquete eterno nos ofrece la salvación dios nos quiere felices en este mundo y plenamente felices en la vida eterna el rey tiene todo bien preparado para el banquete ahora por parte de nosotros los hombres está la libertad de responder a la invitación es la persona humana quien libre y generosamente debe acudir al banquete por esto jesús en la parábola pone de relieve la libertad y la responsabilidad de los invitados al banquete jesús nos pinta unas diferentes actitudes ante la invitación unos no quisieron ir otros no hicieron caso unos se fue a su campo otros a su negocio otros se les echaron encima a los criados y los insultaron y mataron el señor jesús dice los invitados no fueron dignos los criados entonces son enviados a todos los caminos para invitar a quien encuentren hay que invitar a todos porque el reino de los cielos es un banquete donde todos somos invitados lo que es cierto entonces es que el banquete si se celebra el banquete no se suspende por nada pero cuando el rey entra a saludar a los convidados se encuentra con un hombre que no llevaba el traje de fiesta y todo termina con la afirmación muchos son los llamados y pocos los escogidos mis queridos hermanos manifestemos alegremente con nuestra manera de vivir que nosotros si queremos participar en el banquete que nosotros si somos de los escogidos que nadie de nosotros ponga pretextos o excusas para decirle no a Dios lo peor que nos puede acontecer en la vida es no estar en el banquete es perder la vida en esta parábola del banquete podemos entonces contemplar el amor salvador de Dios por toda la humanidad Dios nos quiere felices a todos y celebrando con él todos la gran fiesta del reino todos entonces somos invitados a este banquete en Jesucristo y al profeta Isaías anunciaba este festín donde Dios enjugará las lágrimas el Señor mis hermanos no es ajeno a nuestros sufrimientos son tantos los sufrimientos que a veces pensamos que la existencia no es sino llanto y sufrimiento sin parar Jesús se ha hecho solidario con la humanidad en su cruz y resurrección y en su presencia eucarística enjuga nuestras lágrimas en cada eucaristía nos enjuga las lágrimas y en él encontramos que no sólo tenemos ojos para ver lo que nos rodea y llorar sino también para contemplar su amor y ver cuán valiosa es nuestra vida a los ojos de Dios abramos pues nuestro corazón a Dios que él cuida de nosotros reflexionemos mis queridos hermanos cuál está siendo nuestra respuesta a la invitación al banquete será que nos dé lo mismo ir o no ir o que estemos demasiado ocupados en nuestras cosas que no sintamos necesidad de Dios en nuestra vida cuidado no dejemos lo más importante por lo secundario ojalá los esposos hagan de su amor de esposos y de su familia un banquete porque tienen presente y vivo el amor de Dios en sus corazones y en su vida familiar ojalá y todos experimentemos la mirada amorosa del Señor que nos quiere en fiesta en su banquete aceptemos la invitación vayamos al banquete de Jesús en su palabra en su eucaristía y en el amor fraterno es en este banquete de la eucaristía que Dios nos da fuerzas para superar las adversidades y poder decir como San Pablo todo lo puedo en aquel que me conforta es aquí en ese banquete que el amor de Dios nos da constancia en el cumplimiento de nuestros deberes en lo ordinario de nuestra vida es aquí en este banquete que el amor de Cristo nos da paciencia para superar las adversidades es en este banquete que el amor a Cristo nos da valor para vencer nuestros temores y cansancios porque por más oscura que esté la noche siempre esperamos con Jesús un nuevo día estemos pues atentos a las invitaciones de Dios y respondamos a ellas no dejemos pasar las oportunidades de ser parte del banquete de bodas preparemos nuestro vestido de fiesta con nuestra conversión de corazón y con nuestras buenas obras no queramos participar del banquete con nuestra vestidura vieja del egoísmo y del pecado nuestro Padre Dios nos ha preparado a todos un banquete en Cristo tú eres su invitado yo también soy su invitado que decimos cuál es nuestra respuesta usemos entonces bien nuestra libertad ya que nadie puede ocupar nuestro lugar en el banquete del reino así como nadie puede ocupar también nuestro lugar en la familia y en la misión que a cada uno el Señor nos ha encomendado vamos al banquete que Cristo sea nuestra fuerza mis queridos hermanos la invitación al banquete de bodas es para todos la respuesta tenemos que darla con libertad y con responsabilidad mis hermanos hay quienes le dicen al Señor no porque no experimentan ninguna necesidad de Dios en sus vidas no hacen caso de la invitación hay quienes dicen no a causa de pretextos y excusas por estar ocupados en sus campos y negocios no tienen tiempo para Dios solo para sus caprichos e intereses hay quienes asisten pero sin el traje nuevo de fiesta que es la novedad de vida son los que quieren seguir a Jesús pero sin dejar el pecado con una vida vieja y un corazón viejo y duro pero hay quienes están en la fiesta con el sí de una vida nueva ojalá tú y yo todos nosotros estemos con ese sí en la fiesta en el banquete de una vida nueva en Cristo feliz domingo bendiciones en el banquete en el banquete Gracias.